Oh, se ve por acá una melodía, compadre, que está solicitada Ahí la va, compadre Alejandro Para el licenciado Esto que se llama la cubanita, mi compadre, dice La va, compadre Miguel, detrás de cámara ¡Marca la compadre, dice! Cuando más lejos de ti me encuentre Estoy pensando en tu pasión cruel En ti consiste mi amor, te dejo Y no me dejes niña perder ¿De acaso muero en lejanas tierras? Y bien yo espero volverte a ver Allá en el cielo nos uniremos Y gozaremos de un gran placer Adiós, consuelo del alma mía Adiós, violeta del corazón La perfumada de mis amores Luz de mis ojos Adiós, adiós Adiós, violeta del corazón La cubanita triste lloraba Decía, Dios mío, me voy a ahogar Y el marinero la consolaba No llores, niña, te de salvar Algunos dicen que no te quiero Que no te amo Con frenesí Diles que es falso Diles que miente Que hasta la vida Daría por ti Adiós, consuelo del alma mía Adiós, violeta del corazón La perfumada de mis amores Luz de mis amores Adiós, adiós Ahí grabamos a la cubanita ¡Vamos!